Hola, soy Concepción Chamorro y quiero darte la bienvenida a la asignatura Derecho Concursal, la cual está comprendida dentro del Plan de Estudios del Grado en Derecho. Se trata de una asignatura optativa que se imparte en el primer cuatrimestre y a la que corresponden tres créditos STS. La finalidad general de la asignatura optativa Derecho Concursal es el estudio y comprensión de las particularidades de las instituciones jurídicas previstas en el ordenamiento jurídico español para remediar la insolvencia patrimonial del deudor. La asignatura parte del análisis de las implicaciones de la insolvencia patrimonial y del concurso, para tras ello abordar en detalle los presupuestos del concurso, de su declaración y de los órganos que intervienen en el proceso. En conexión con ellos se prosigue con los efectos de la declaración de concurso, la determinación de la masa y las diversas soluciones que pueden darse en el concurso. El objetivo, por tanto, es que puedas conocer y entender los conceptos, categorías, principios y reglas básicas de la disciplina para que tras cursar la asignatura estés preparado para utilizarlos adecuadamente en la práctica. El aprendizaje que seguiremos estará basada en la realización de varias actividades a lo largo del curso. En la guía docente, cuya lectura es obligatoria, encontrarás información específica al respecto, así como los objetivos a alcanzar, la planificación temporal y aspectos relativos a la evaluación. Con relación a este último aspecto, encuentras todos los detalles de las actividades evaluables de nuestra asignatura en la pestaña evaluación. Al iniciar las clases, utilizaremos el apartado contenidos de manera continua para llevar a cabo las distintas actividades. Allí encontrarás las guías y materiales de cada tema que serán publicados cada semana. A lo largo de todo el cuatrimestre, quiero que tengas muy presente que estoy aquí para apoyarte en las dudas y cuestiones que puedan surgirte en relación con la asignatura. Con esta finalidad y para que permanezcamos en contacto, he previsto las siguientes vías de comunicación. Foro general. Este estará abierto todo el curso y permitirá que se planteen dudas de interés para todos los alumnos. Correo. Puedes asimismo usar el correo electrónico de la asignatura que encuentras en la página principal de la asignatura en los bloques de la parte izquierda de la pantalla. Videoconferencia. A lo largo del curso planificaré al menos tres videoconferencias en las que podremos ir comprobando el desarrollo del curso y la adquisición de los conocimientos. Las fechas las encuentras en el calendario de la asignatura. Estas sesiones quedarán grabadas para que puedan ser visualizadas por quienes no puedan asistir a las mismas. Tutorías online. Semanalmente dispondremos de un horario en el que mediante cita previa puedes acudir a una tutoría online, bien mediante chat o bien mediante videoconferencia. Los horarios y el modo de petición de cita lo encuentras explicado dentro de la pestaña Profesor en nuestra asignatura dentro del campus virtual. Me alegra mucho que estés cursando este grado. De nuevo, déjame darte la bienvenida a Derecho Concursal. Espero que los contenidos sean de tu interés. Y recuerda que estoy a tu disposición para todo lo que necesites. Nos vemos pronto.